ah Este edificio en mi vida lo había visto, wey, ah estoy en un b3, ah estoy bien arriba wey, estoy aquí jamas en la vida lo había notado wey, un chingo de banda se murió, wey, que mal pedo, vamos a hablar sobre ellos, uuuh, jamás había visto este edificio wey hay escaleras para arriba no, 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 no manden la chingada así, vey, esta gigante este puto edificio, vey no hay nada, no seas malo vean la cantidad de edificios que hay de, de, hay un puto tenebroso, vey verga, que es esto, vey quita esa pinche música, pueblo culero me espantas ahí suele haber medkins, carna ay, no Ay, pendejo, no estorudes, me espantas Verga, llegó un vato, güey, chinga tu madre ¿Me habló? ¿Qué pedo, qué pedo? Verga, carnal, ¿estás en el stream? Sí Ah, qué mamón, me vas a matar, culero No, 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 soy culpa Ah, huevo, ya Ahí voy, ahí voy, ahí voy Verga, vamos a hacer un roquetazo, ¿o qué? No, 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 sí en mí Ahí voy, güey, nada más que encuentro la pinche salida, güey No vayas, es una trampa, dicen todos, güey Todo el mundo me dice que no vayas, güey ¿Qué pedo? Gente, regala esto ¿Qué es, güey? ¿Vas a hacer un putazo o qué? Súbete Llévatela No, no confío en ti ¿Por qué? ¿Va a explotar o qué, güey? No, no, es una 4 y normal No te puedes subir No No mames, pero ni modo que te dejes sin nada Y si nos vamos caminando es que lleguemos No, solamente uno llega ¿Y vas a hacer el sacrificio? Sí Ya estás, pues, carnal Te voy a tomar la palabra Lo voy a intentar Voy a intentar matar uno a tu salud, güey Te doy un arma A ver A ver, échale Ah, güey, ya estás, carnal Gracias por tu sacrificio, güey ¿Cómo te? Vámonos, vámonos Mira, te voy a saludar, güey Me voy a aplaudir, güey Me voy a decir que me voy a matar un culero, güey Y luego me voy a echar un cague Órale, güey Gracias Eh, no mames, güey Me dieron ganas de llorar, güey Vieron lo que es sacrificarse Me dieron ganas de llorar, güey No mames No son hombres y no mamadas, güey Te voy a sacrificar Por mí, güey Broder, estás cabrón, güey Muchas gracias, güey Gracias Gracias El peor es que ya todos los botones están bien armados, wey, 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 no caras, y sabes que es lo peor, que voy muy atrasado en el juego, y veo muy difícil que logre sobrevivir mi primer encuentro, wey, no se existiera. Yo me debería de merecer una kill, wey, para hacer que el sacrificio del vato valga verga, ya está. O sea que suba su moto, eh, suba su moto. No se hagan nada, wey, me caí de cerca, wey. ¡Vamos! Ya está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!